Bueno, precisamente hemos llegado aquí a la provincia de Ascope y estamos con nuestra autoridad Edil, el señor Jopargas Campos. Referente a las declaraciones que habría manifestado el señor Santos Muñoz, quien es el alcalde de Magdalena de Cao, ¿cómo responde usted? Son consecuencias de la improvisación, de la falta de conocimiento de gestión pública, pero a todo eso va a tener que responder. Principalmente, él tiene su versión, y han llegado a Magdalena de Cao, han dado la cara, los señores profesionales que han llevado a cabo el proceso de licitación. Se tiró por la borda, digamos así, su argumento de Santos Muñoz, que refería que los que llevaron a cabo el proceso no eran profesionales idóneos. Solo con un ejemplo, el presidente, el señor Iván Palominos, es especialista en contrataciones con certificación de OCE y ingeniero de sistemas. Habló que falta una firma. Los señores han ratificado que ha sido su firma, y las firmas originales están en el documento de OCE. Entonces, aquí ha habido muchos intereses de parte de Santos Muñoz, y hoy se cree muy respaldado por sus supuestos profesionales, y digo supuestos porque efectivamente lo son. No crea a Santos Muñoz que no conozco lo que pasa al interior de la municipalidad, y sus funcionarios que ha traído, entre ellos Raúl Álvarez, sancionado, inhabilitado por Contraloría un año. Habrá pasado ya su tiempo, pero traer un funcionario de esa forma, creo que no es correcto. ¿Cómo usted califica el hecho de que el señor Santos Muñoz haya podido manifestar que quizás, o supuestamente, habría una demasiada preocupación por parte de la familia Vargas, y es que de repente dando a entender que quizás habría algún tipo de beneficio anticipado? Claro, esa es su improvisación, pues su falta de conocimiento, su falta de caballerosidad. Él primero tendría que respirar, para no utilizar otro adjetivo, y hablar de la familia Vargas. Toda la vida la familia Vargas hemos luchado por Magdalene Cao, y te lo decía el colegio Víctor Raúl Ayala Torre, ¿y quién lo gestionó? Un Vargas. La escuela 80-046, cuando un Vargas trabajaba en la municipalidad de Magdalene Cao. El motocar del centro de salud, mi persona. El vehículo policial para la comisaría, mi persona. Las redes de agua y alcantarillado, las calles Grau y Bolognesi, mi padre. La casa de la juventud, mi padre. La remodelación del cementerio, mi padre. Entonces, ¿para qué este señor, pensando que el cargo de alcalde es eterno, está equivocado? Demuestra, como le digo, desconocimiento, y va a tener que responder, porque esto no es lo único que hace. El señor va a Moncada, a Nazareno, a la playa El Brujo, y despotrica de mi persona, de mi familia. Él no es político. Él, por cuatro votos, ha ganado la alcaldía. Se va a someter, lo digo, a un proceso de revocatoria. Porque quien habla, sometió a proceso de revocatoria al señor Javier Ascoy. Hoy, sometió a proceso de revocatoria al señor Díaz Aquino. Y hoy, Santos Muñoz no va a hacer la excepción, porque a más de 50 días de gestión, ¿qué ha hecho? Según él, dos obras. Su laguna de la playa, que es una cosa contaminante, porque ahí van todos los desechos de los restaurantes o de servicios higiénicos. Esa es su obra. Esparcir tierra detrás del colegio Vicente Cerro Cebrián es obra, porque ha paralizado la obra de la trocha de ingreso a Salamanca, gestionada por mi persona a través de la reconstrucción. Entonces, él habla nuevamente de señorita Erika, que yo tengo denuncias. Entonces, efectivamente, todas las autoridades tenemos denuncias, pero él no es juez. Por eso, Santos Muñoz va a tener que responder. No crea que se va a salir con la suya. No crea que en 30 días, como él dice, 20 días nuevamente va a ser el proceso. Veremos. Y yo hablo porque yo he gestionado esa obra en Lima. Pero él, yo le repito, ¿qué ha hecho en 50 días? Rodearse de la misma gente cuestionada, que todo el pueblo la conoce. Por eso, que no venga a darse de líder, que no venga a decir que es un gran alcalde, porque él fue a reclamar cuando yo era alcalde. Y hoy, se ha revertido la cosa, ¿no? Se ha revertido, él es alcalde. ¿Por qué no atiende el estadio que cuestionaba? ¿Por qué no atiende las cosas básicas? Que agradezca a Santos Muñoz, que agradezca que hoy Magdalena de Cabo gozamos de agua, porque mi persona compró una bomba nueva para el sector Veracruz. Entonces, mejoró la bomba de agua de Huanchacito, el ingreso a Magdalena. Tiene un volquete que gestioné yo en Chavimochic. Entonces, es cuestionable su labor, su función como alcalde, porque jamás podría estar él al nivel de un alcalde, porque nos conocemos, Santos Muñoz, sabemos quiénes ha sido antes de ser alcalde y sabemos del gran empresario que eres, según tú. Muy bien, señores, estamos en el distrito de Magdalena de Cabo, frente a este tema de agua y alcantarillado. Son casi seis millones de soles, los cuales quedarían prácticamente en nada. Frente a esto, estamos con la autoridad Edil, el señor Santos Muñoz, quien nos explica básicamente su punto de vista. Señor alcalde, buenos días. ¿Cuáles son los puntos desde usted, desde su perspectiva, frente a poder observar este expediente y de alguna manera quedar esto con la posibilidad de quedar en nada? ¿Cómo está, señorita? Muy buenos días. Muchas gracias por venir acá a este humildad despacho. Más bien, referente a este tema que me está haciendo mención, que está haciendo mucha polémica por parte de la familia Vargas, Vargas Campos, ¿no? El exalcalde, su hermano, en realidad están dirigiéndose a muchos medios, confundiendo a la población, a las autoridades, diciendo que mi persona es una persona incapaz, una persona que verdaderamente no quiere a su pueblo y está prácticamente anulando esta obra, este proceso. Yo entiendo y reconozco que es una obra de vital importancia la cual se está dando, ¿no? Y, por lo tanto, mi gestión es la primera persona que verdaderamente esta obra no va a caer. La obra continúa en pie. Estoy calculando en cuestión de unos 20 días este proceso se estará licitando nuevamente. La obra exclusivamente esto se ha retratado por la razón de los vicios que se han generado en el periodo del exalcalde John Vargas, ¿no? Esta familia están muy preocupados. Nos dicen que, ¿por qué? Que le estoy quitando a la población. Señores, yo no estoy quitando nada. Lo que más bien veo hay demasiada ambición por parte de esta familia. ¿Qué interés tienen que esta obra se le haya retrotraído y a la empresa ganadora, que ella no tiene la culpa, prácticamente no se le haya cedido esta obra? Yo aquí en un momento le voy a estar mostrando el documento especial al que, como dicen, derramó el vaso de agua. Es un documento que cualquier persona con sus cinco sentidos jamás hubiese firmado un acta de buena pro, porque es un compromiso enorme. Un compromiso enorme en el sentido de que, verdaderamente, el firmar un documento significa que yo estoy avalando a una situación peligrosa, peligrosa, porque realmente estamos hablando de dos documentos que debería ser uno solo. Esto significa que realmente, porque yo no les firmo a la familia Vargas este documento, dicen que soy una persona que verdaderamente soy incapaz y no hay nada. Si me permiten, puede porchar su cámara. Este es un acta de buena pro, la que yo tenía que haberse ejecutado. Si ustedes observan, acá vemos dos firmas. Debería tener tres firmas del comité. Este comité ha sido observado en diferentes ocasiones. Por lo tanto, aparte de ello, debería tener la firma y sello del juez de paz o, en su defecto, un notario. A falta de notario tiene que ser... Señor Muñoz, el juez de paz en este caso no ha asumido que de alguna manera ha estado presente. Usted se ha reunido con estos integrantes, les ha puesto en conocimiento, digamos, lo que usted ha encontrado, las irregularidades que le impiden, de alguna manera, como usted dice, brindar el apoyo para que pueda proseguir. Realmente, acá el documento es el único que habla. El documento, no el juez en este aspecto. Lo que sí, hemos cruzado cartas notariales a la persona del comité que faltaba acá una firma. Acá hay una firma que falta, lo cual no hemos recibido respuesta de esta persona. Tenemos los documentos. Pero, lo sospechoso del caso es que no solamente es esta acta que aparece, la que está colgada en la OCE. Aparece otra acta en el archivo que la tenemos que está acá, que es el mismo contenido. Mucho más amplio. Mucho más amplio. Claro, el texto es el mismo. Pero acá ya me aparecen tres firmas y que en el expediente obra estas firmas son escaneadas. Entonces, la pregunta yo creo que en realidad es bien concreta acá. Mi persona no puede dar pase libre a esto. ¿Por qué razón? Porque este es un compromiso. Y legalmente se habla que acá prácticamente si yo firmo esto, a mí me va a juzgar después. Entonces, no es un capricho que yo tenga. Esto ha ocasionado que los ganadores, la constructora de esta buena pro, de alguna manera puede inclusive denunciar penalmente a la municipalidad, señor Santos. Ya me ha ejecutado una demanda. Ya me hizo una demanda. Ya me hizo una demanda personal por abuso de autoridad. Dice, pero bueno, en realidad, está en su derecho. Y yo me estoy expiriendo todas estas cosas. Lo que he heredado del señor Vargas. Esto es una herencia que me ha dejado él. De una incapacidad de trabajo que no ha sabido formular. Ha tenido su gente profesional que verdaderamente no han podido resolver este tema. Ahora, yo estoy resolviendo porque tengo profesionales capaces. Y no quiero exponer a mi personal para que ellos estén posteriormente expuestos a una demanda, a una justicia. Esto es colusión si yo firmo. Creo que ustedes conocen estos términos. Y en este caso, ¿qué hubiera pasado? Si es que usted de alguna manera hubiera llevado este proyecto en ejecución y de alguna manera luego hubiera indicado que se arrijan obviamente a lo que es el expediente y de alguna manera no desperdiciar quizás este beneficio que podría albergar a todo un distrito que viene años padeciendo del agua y de salud. Por supuesto. ¿Qué hubiese pasado? La obra se hubiese dado, hubiese caminado. Hubiese caminado el contratista feliz de la vida, pues, ¿no? Porque yo entiendo, ¿no? Es un compromiso para una empresa porque yo también manejo empresas, ¿no? Y todo es una inversión, hacer un expediente, todo es una inversión. Realmente, yo no puedo exponerme. Hablo yo como municipio. Al municipio, al personal técnico y mi persona. Porque posteriormente a mí, la justicia, el Estado me va a juzgar. Ahí la familia Vargas me va a decir, ¿ya ves por qué no lo hiciste? ¿Por qué exponiste estas cosas? Esa es la razón, señorita. En estos momentos, este mismo proceso, todo esto se está nuevamente reactivando. La obra va a continuar. Y en un plazo cercano, acá no más de un mes, quizás 15, 20 días, ya todo este proceso nuevamente se estará haciendo la licitación. ¿Cómo corresponde? Nuevamente. ¿Eso quiere decir que podrían nuevamente entrar a tallar diferentes constructoras? Diferentes constructores. Totalmente transparente las cosas. Y no es como dicen acá, que están haciendo, levantando tanto polvo. La verdad yo no sé. Este amigo César Vargas, que está difamándome por la televisión, por la radio, ¿de qué habla? Si esa es una persona que tiene doble nacionalidad. ¿No? Entonces son cositas que tienen sus trapitos sucios, que se queden en casa. Como dicen, que no rasquen. Están levantando mucho polvo, verdaderamente. El municipio ya les está iniciando su proceso. Al señor John Vargas, él tiene un montón de procesos acá. Entonces, yo les digo así, que me dejen trabajar. Porque esto no lleva a nada. Tienen mucha ambición, mucho interés. ¿Por qué? ¿Acaso algún arreglo con la constructora? Ah.